hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un nuevo comprobante de pago de la plataforma ptc adz bazar y donde vamos a enseñar una prueba de pago de un total como estáis viendo aquí de 4 dólares con 25 adz bazar es una de las plataformas ptc o de ver anuncios que tenemos incluida una de estas páginas que es recomendable utilizar y donde como estáis viendo uno de los métodos de pago que tiene implementado es payer que es una plataforma donde los pagos son bastante rápidos y en este caso me tardaron unas 24 horas o menos en ese periodo de tiempo pude recibir el dinero que es adz bazar o cómo funciona pues estamos aquí en la plataforma y nos hemos logueado y estamos en la pantalla principal pues lo primero que tenéis que saber es que bueno en el apartado de air morning tenemos el principal no tenemos varios apartados pero el principal es ver anuncios y desde aquí como si ya tenéis algún tipo de experiencia con las ptc si no es así lo explico es simplemente pinchando en la publicidad que nos dice el dinero que van a pagar y los puntos que conseguimos una cosa importante para poder cobrar tenemos que conseguir unos 5000 puntos y el truco en este caso os lo recomiendo es iros a la sección de ofertas o muros de ofertas que aquí lo tenemos o de tareas donde las encuestas es la mejor forma y una vez que hayamos conseguido sus primeros 5000 puntos vamos a poder cobrar ya siempre es decir sólo hay que conseguir esa cantidad de puntos la primera vez bueno pues estamos en el apartado de ver anuncios y yo siempre recomiendo hacer primero estos de aquí que es bazar a de ads que son los que nos van a pagar un poquito más hacemos aquí también ten en cuenta que si invitamos a gente ya tenemos referidos debemos de complementar no sé si lo dice aquí un total de un anuncio al menos al día vemos un anuncio y ya podremos conseguir las comisiones de referidos al día siguiente bueno pues tenemos que esperar a la barra está de aquí cuando se cargue completamente resolvemos un captcha que simplemente trata de 45 imágenes y la que esté al revés es la que tenemos que pulsar pues como estáis viendo no sólo tiene un poco con lo cual nos podemos ir a otra página que esa barra va a seguir cargando y podemos volver al rato y ver que se ha rellenado ahora aparecerá el captcha y como estáis viendo la que la imagen que está al revés o la que es diferente en la que debemos de pulsar nos dice que ya se ha acreditado con lo cual esta pestaña la podemos cerrar y nos podríamos ir al siguiente los anuncios que hemos visto aparecen ya un poco transparentes con lo que ya pasaremos a los siguientes y esta sería la forma principal de poder ganar dinero como he dicho también tenemos los muros de ofertas tenemos recomendados como este media persona ptc world que también es de ver anuncios y bueno o wana siempre en depuesamos o la que queremos y desde aquí pues lo que hacemos es comentar las tareas deciros que siempre la recomendable son las gratuitas con lo que no tenemos que introducir un número de teléfono número de cuenta ningún dato personal simplemente cosas gratuitas que nos hagan ganar dinero para poder cobrar en esta plataforma simplemente nos iríamos al apartado de mi cuenta y en mi cuenta en configuración personal primero tendríamos que haber guardado nuestra dirección aquí tenemos las direcciones diferentes métodos de cobro como puede ser solito spaineteler es krill a rtm litecoin eterion eterion classic 2g cuentas y bitcoin y para poder cobrar en este caso nos deberíamos de ir como he dicho aquí a la sección de mi cuenta y nos iríamos tenemos que tener 5 dólares para cobrar nos iríamos al botón de retirar y bueno os he dicho os he dicho que eran cinco mil son dos mil puntos con lo cual es mucho mejor dos mil puntos mínimo de dos mil puntos y el mínimo de cobro son cinco dólares así que nos iríamos aquí y bueno también tienen aún más secciones como por ejemplo estas de aquí de ver vídeos incluso de juegos como puede ser de apuestas como puede ser fictico bueno a de cita grid que es el típico juego de cuadros donde podemos ganar premios con ver anuncios simplemente pulsando uno de estas cuadrículas y tendríamos varios intentos al día así que bueno principalmente es una página apetece donde se puede generar ingresos y donde el truco o digamos o la estrategia está en trabajar y trabajando la página pero también ir invitando a gente que es por donde vamos a ir consiguiendo las ganancias es decir por invitar a gente así que bueno como estáis viendo se enseñó de aquí una prueba de pago de adz bazar es una prueba de pago a través de payer es una página que recomiendo es una página de confianza y que llevamos varios varios años con ella en funcionamiento así que os dejo desde aquí el vídeo cualquier duda sugerencia me podéis dejar abajo en los comentarios suscribiros si os ha gustado el contenido del canal y dar a like si os gusta el vídeo este vídeo así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós